Hola, me llamo Juana Zono, soy Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación de Perú. Bueno, el CENE es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, responsable de la elaboración de políticas educativas de largo plazo, aproximadamente 15 años, y además también hacemos una evaluación quinquenal de las políticas educativas actuales y hacemos recomendaciones para mejorar el servicio educativo. Nosotros como consejo elaboramos el proyecto al 2036 por 15 años y en la construcción de este proyecto educativo participaron 500.000 personas y con ello se construyó la visión de la educación que queremos hacia el año 2036. Y la visión dice que todas las personas nos desarrollamos, prosperamos, desarrollando nuestros proyectos de vida y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. El proyecto es un documento amplio que ha desarrollado muchos, varios elementos de la visión, sin embargo el tema de sostenibilidad ambiental todavía no estaba desarrollado. Había una mención sobre sostenibilidad ambiental pero no se había desarrollado y consideramos importante en esta nueva gestión que empezó en el año 2023 poder desarrollar esa variable de la visión. Entonces en ese sentido hicimos un trabajo de diálogos en el territorio, en todo el país, con expertos regionales, para poder sacar algunas recomendaciones, conocer cuáles son las principales problemáticas y poder elaborar recomendaciones. Bueno, en este trabajo de recoger información sobre sostenibilidad ambiental, nosotros hicimos un contacto con la Oficina de Educación para Cambio Climático y además también investigamos qué está haciendo en América Latina y encontramos que está trabajando muy fuertemente en la formación docente porque además ellos tienen el postulado que los docentes necesitan 40 horas de trabajo para poder comprender qué es cambio climático. Entonces quisimos dar un primer paso a las recomendaciones, no quedarnos solo en un documento, sino más bien poder iniciar este trabajo de formar docentes para justamente generar los cambios que plantea el documento de recomendaciones y creemos que esta es una oportunidad también para que a futuro más docentes puedan capacitarse y esta experiencia que ya la red ALED, impulsada por la OSE en América Latina, en México y Colombia, pueda también incluir a Perú. Bueno, nosotros tenemos un trabajo muy cercano con los gobiernos regionales y con las direcciones regionales de educación y en ese sentido nos contactamos con tres regiones, una en el sur, Cusco, una en el norte, Lima Lambayeque y una para el centro, Lima Metropolitana. Y en Lima Metropolitana también participaron dos profesores de ANCAS que conocieron de este taller y se interesaron y han viajado hasta Lima Metropolitana para poder beneficiarse. Aproximadamente más de 150 docentes se han capacitado, pero docentes de educación básica, de educación básica alternativa que casi poco se les considera en las formaciones y también de educación superior. Docentes de la universidad tradicional de formación docente como la Enrique Guzmán Iballe, que es la Universidad Cantuta, se ha sumado también a este esfuerzo para poder certificar todo el trabajo que han venido realizando, que no concluye en los talleres presenciales, con lo cual hemos tenido la visita de los expertos de la OCE, sino también que se espera que puedan implementar proyectos en el territorio y para eso van a contar con el seguimiento de las direcciones regionales y también de la Universidad de la Cantuta, el Ministerio de Educación también involucrado a través de la unidad de educación ambiental.